qué tal muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a las obras del santiago bernabéu hoy martes 27 de septiembre vamos a comenzar como siempre por la esquina de la torre b y vamos a grabar in the nights vamos bueno pues estaba claro estaba hiper mega claro es que iban a colocar los soportes de erizo ahí los tenemos nos colocaron en el día de ayer porque estaba ese soporte vertical totalmente diáfano no tenían soportes de erizo no tenían esos nexos y hoy ya están colocando en la más ahí tenemos un montón de plataformas un montón de dinosaurios acercándose a la zona para ver cómo suben esas lamas modo gran angular ahí se está aproximando otra mega cesta otra mega plataforma donde ahí van a terminar de colocar hoy en todo ese huequecillo que tenemos a nuestra derecha totalmente vacío esto de aquí en el día de hoy lo veremos llenito de la más es más ahí tenemos esta preciosa imagen de cómo están subiendo las siguientes lamas en consecución en consecución de la instalación de las ya instaladas aquí en la esquina de la torre b bueno y tenemos a nuestra derecha la grúa que decíamos el otro día que la están montando y hoy precisamente ya está montada al 100% tenemos ya todo el plumín al 100% ahí lo vemos pedazo de plumines pedazo de plugin plugin porque tiene que llegar hasta la parte de la cubierta sur toda la parte de la visera de la cubierta sur si subimos la mirada también un poquito vemos que la parte superior entre medias de lo que van haciendo los entresijos de la viga corona vemos que también tenemos una plataforma y tenemos una jaula y en el que siguen trabajando en los entresijos lo que decía de la viga corona a su paso por la torre b ahí vemos cómo están preparando también más chapa de acero colaborante a medida que van colocando justo la parte superior de la torre b van avanzando hacia concha espina y antes de irme de esta zona quería que veáis esta zona de aquí estos soportes verticales donde tenemos todos los soportes de erizo tenemos hasta esta parte de aquí así que tiene pinta de que si paran pararán hasta aquí porque la parte superior hay presoportes pero no hay soportes de erizo así que me imagino que cuando acaben de colocar las lamas pararán en este lado de aquí tendremos desde este lado hasta este lado a no ser que a medida que vayan poniendo lamas vayan colocando más soportes de erizo venga cruzamos cruzados mirad qué bonito y la fachada sur como pega el sol ahora mismo está pegando el sol pero de lleno aquí seguimos teniendo un montón de lamas ejército de lamas que van abandonando poco a poco la zona porque las van colocando las van subiendo las van izando a la esquina de la torre b y ahora mismo a las 11 de la mañana que son ahora estas son las lamas que van quedando a lo largo a lo largo del día de hoy las irán subiendo a la esquina de la torre b hoy tenemos novedades hoy vamos a asomarnos también por la parte interna de la torre b donde mirad como ya para cuando han quitado los paneles de encofrado lo único que quedan son los trabajadores y los andamios y mirad cómo queda ese muro de lo que va a ser el hueco de ascensores de ascensor ese puesto es ascensor de acceso desde la torre hacia el interior del santiago bernabéu y viceversa vamos a asomarnos ahora a ver cómo está este lado de aquí venga seguimos avanzamos estamos justo en frente de la torre b aquí de momento a este lado de la torre b no han quitado todavía los paneles de encofrado pero hormigonado está siguen trasladando piezas al interior del santiago bernabéu estas piezas blancas vamos a asomarnos a ver si han reparado este dichoso esta dichosa zona muchísimo tiempo sabiendo a ver si lo van a reparar o no y que no lo reparan que no lo reparan seguimos continuamos vamos viendo lo que decía antes esta parte del techo de la viga corona a su paso por la torre b donde decía antes que están empezando a colocar ya a copiar ahí chapa de acero colaborante para continuar con el proceso de instalación del techo y poco a poco se va viendo más opaco poco a poco ya no conseguimos ver el cielo de madrid el cielo del santiago bernabéu desde esta zona porque aparte del hueco de ascensores mirad cómo va quedando todo venga que llegamos a bélgica dentro de poco haré un vídeo sobre asar espero que le deis mucho cariño y aquí estamos un día más vamos a ver qué nos depara esta preciosa pista desde el montículo de bélgica y vemos cómo han tapado la esquina de la torre c en concreto la torre c ya sabéis que están demoliendo la plataforma en esta plataforma que tenemos en pantalla así que para no causar ningún daño ningún incidente a la misma y no tener que repararlo han colocado esas protecciones de color blanco como nuestro corazón aquí tenemos todos los soportes verticales que están colocando en castellana ojito 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 porque el partido de osasuna es este domingo si no me atrevería a decir que antes del partido de este domingo ya hubieran colocado todos los soportes verticales aquí en castellana un total de siete u ocho soportes verticales tenemos ya instalados aquí en castellana y si también nos fijamos vemos que están hormigonando la parte superior de la pica corona justo donde estamos mostrando en estos precisos instantes ahí está la bomba de hormigonado proyectando y dejando ese hormigón en la zona para seguir construyendo nuestro queridísimo santiago bernabéu se nota que ya llega el fútbol de nuevo vuelven a desalojar ya prácticamente la zona de material y vamos viendo como poco a poco van desalojando la maquinaria ya tienen que empezar dentro de poquito a volver a recoger para dejar todo diáfano dejar todo totalmente transitable para los aficionados que vengan aquí a vivir el fútbol al santiago bernabéu y mucha gente dice cuando están en el tour cuando estoy en el tour mucha gente dice oye y cuando juega el real madrid aquí decimos este domingo o el siguiente partido y dice pero está jugando aquí el real madrid y decimos sí sí pero si es que lleva dos años jugando aquí es que obviamente aquí nos ha dejado de jugar aquí tenemos también la torre fea lo veremos desde cerca pero vemos esos paneles de incorporado en la cara interna justo ya pegando a la parte de castellana donde no me atrevería a decir si han hormigonado o no porque no lo he visto así que ya cuando veamos que quitan los paneles de encofrado veremos si han hormigonado o no y más hormigoneras que están trayendo ahora mismo están viniendo al santiago bernabéu mientras que vemos también como suben más piezas blancas para arriostrar las mismas riostras que ya están colocadas en la cubierta oeste venga seguimos avanzamos nos metemos por detrás de estos arbustos como george bush y aquí estamos un día más bienvenidos a castellana bienvenidos a la viga corona y a la viga museo donde ahora mismo estamos aquí hoy martes 27 de septiembre desde aquí podemos ver visualizar todo lo que está pasando desde el suelo ahí tenemos en la parte superior los cordones esas mega piezas que están subiendo para terminar de cerrar el anillo a la que también tenemos en el fondo las riostras esas riostras donde están arriostrando nuestros precisos distantes arriostra significa pues colocar piezas entre media de las riostras para seguir reforzando las mismas y roberto del villar llegó a preguntar si estaban todos los países aquí en castellana pero no estos países significan son del mundial 82 no están todos aquí está la urss madre mía inglaterra y tenemos ya sabéis honduras españa también tenemos por ahí que está un poco escondido italia también tenemos por ahí y son algunos de los países que disputaron el mundial del 82 y aquí a medida que vamos avanzando vamos ya dejando los vestuarios atrás esas casetas de los vestuarios de los trabajadores ya empezamos a ver con mucha clarividencia esos soportes verticales aquí en castellana tenemos ya muchísimos soportes verticales y a medida que van colocando los mismos van colocando esas conexiones entre media de los soportes ahí vemos como poco a poco llevamos viendo ya esa instalación unos cuantos días y poco a poco los veremos abundantemente más aquí en castellana y aquí tenemos en la parte inferior en el día de hoy parece que han colocado otro soporte se podría decir así soporte donde vemos que la orejeza está vacía de momento no han colocado ningún soporte vertical pero parece y todo indica de que van a seguir colocando soportes verticales aquí en castellana a medida que han ido colocando ese techo de la viga corona ahora mismo vemos cómo están hormigonando como hemos visto en la parte de la esquina de la torre de esa pedazo de bomba de hormigonado donde proyecta desde la parte del suelo hacia la parte superior mirad qué pedazo de brazo pedazo de conducto y ahora nos asomaremos para seguir viendo si han traído otro nuevo cordón esos nuevos cordones que colocan al lado de las riostras para seguir cerrando el anillo bueno 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 porque me asomo me asomo y estoy flipando me asomo como siempre en el montículo este de aquí y es que mirad ya han desalojado han demolido toda la parte de hormigón en la plataforma solamente quedaría en esa parte ya la zona de acero la zona metálica y es que miran lo que queda en la plataforma ahora están hoy en día están en esta parte de aquí me atrevería a decir en la parte central ya de castellana si quito zoom vemos que ya toda esa parte de ahí han quitado la plataforma aquí ya demolieron lo que va siendo la parte de hormigón tienen que quitar todavía la parte metálica y mirar lo que queda mirar lo que queda esto desde aquí hasta aquí aquí siguen trabajando en esta parte de la gincana esta parte de la gincana de castellana donde me imagino y todo indica que esto será para hacer chas retráctiles estas cerchas que cerrarán por completo ya en la parte de la cubierta del santiago bernabéu y vemos que están trabajando con piezas rojas en esa zona de ahí no sabemos qué es no sé qué es pero ahí vemos cómo lo están subiendo parecen como los armarios no los armarios de las de las lamas como si ya estuviese recogido y se lo llevan no sé exactamente qué puede ser a ver amplio amplio y esta es la mega pieza que son unas cuantas piezas en sí yo creo en el día de ayer vimos también como un camión una grúa camión traía piezas amarillas de momento no las veo instaladas parece que siguen las mismas de ayer tenemos dos en la parte norte otra la parte central la que tenemos en pantalla y otra aquí en la parte sur así que desde aquí me despido de castellana y nos vamos para la torre c bueno no sé qué pasa hoy pero me han puesto aquí vestuarios casetas no sé qué es lo que es son contenedores casetas no sé lo que es pero me dificultan la visión me dificultan la visión muy mal pero bueno ahora nos asomaremos por esa parte de ahí por encima de la valla para ver qué es lo que está pasando justo en esa zona de ahí y lo que decía antes ahí vemos cómo van colocando entre los soportes verticales más conexiones entre ellos subimos la mirada vemos como todavía no han puesto la chapa de acero colaborante en la parte superior ahí en el techo de la viga corona a su paso ya prácticamente por la torre c ahí vemos la línea de vida pero de momento no colocan la chapa de acero aquí tenemos nuestro parking reservado seguimos viendo hoy en este caso un camión seguimos viendo que esto sigue apagado sigue rotísimo de la vida muy que de gente de aquí no hay mucha gente levantamos la mirada estamos aquí ya en la torre c donde vemos esas plataformas esas bases esas piezas que van formando que han ido formando estos días para el apoyo y la formación de las cerchas y ya cubrir definitivamente la cubierta del santiago bernabéu donde hay muchas piezas en el suelo todavía faltan formar las faltan construirlas faltan montarlas en las mismas bases esas bases esas sin ganas que están haciendo aquí en castellana quitamos el zoom y volvemos aquí modo gran angular de la esquina de la torre c abandonando ya castellana y entrando en rafael selgado vamos bueno aquí tenemos en la esquina de la torre c el nuevo material parecen filtros para lo que van a ser las máquinas de aire acondicionado acaban de llegar ahora mismo aquí la están quitando la están desmantelando de los palets desflejando siguen llegando maquinaria sigue llegando en este caso bueno maquinaria no góndolas camiones en este caso con lo que parece que son sacos de cemento hasta incluso parece que sí sí parece parece escayola parece escayola para seguir construyendo esos muros que están haciendo en el interior de las galerías y del santiago bernabéu me estoy asomando por aquí por la castellana no veo ningún soporte vertical más parece que en el día de hoy no van a colocar otro soporte vertical venga entramos ahora mismo el rafael selgado vamos a ver si están colocando lamas vamos a ver cuántas pegatinas han quitado a las lamas ya puestas ya sabéis que en el día de ayer se tiraron todo el día castigados quitando esas pegatinas para ver a las lamas totalmente desnudas bueno pues es verdad que todo el día de ayer se dedicaron a quitar pegatinas pero tampoco han quitado muchas es verdad que se ve mucho mejor la fachada en este caso ahora mismo se ya brillar brillar más y más y ahora parece que están desplazando la grúa en este caso la grúa de fraile la están desplazando a ese lado porque mirad lo que tenemos allí aún faltan todavía por colocar más lamas y obviamente se facilitaría mejor si la grúa estuviera en esa en esa zona de allí ahí vemos como el barco velero se está moviendo hacia la esquina de la torre c vamos barrio un velero bergantín con 100 cañones por banda viento en popa toda verano corta el mar si no vuela esta grúa de fraile ahí vemos desde las alturas como está recolocándose esa grúa para seguir colocando las lamas seguir izando la más y ahí tenemos lo que resta del ejército de lamas aquí justo en frente de las puertas 33 31 y 35 donde parece que yo creo que yo apostaría que de aquí al domingo van a subir estas lamas y no van a subir ninguna más y yo creo que mientras tanto mientras que recolocan y suben más la más creo que esta plataforma lo que va a hacer es quitar más pegatinas ya sabéis un restaurante josé luis calle rafael salgado número 10 que es rica que rica la tortilla nos bajamos nos bajamos como lo hacemos ale estoy hecho un chaval estoy hecho un chaval bueno pues me ha dejado mal la grúa ahí vemos la grúa se está moviendo para hacia la torre de y parece que todo apunta que van a terminar de colocar las lamas en este hueco frente que vamos a movernos y lo vemos mejor aquí lo tenemos mucho mejor visualizado ahí lo tenemos este pequeño hueco que a lo mejor hoy ya lo veremos completamente lleno de lamas vale quitamos tú ni avanzamos ahora sí que sí hacia padre damián siempre pasando por la esquina de la torre de esa torre de donde acaban de colocar esas barandillas fijas en la parte inferior y están colocando esos soportes de erizo bueno ya están colocados en la cara de rafael salgado veremos a ver si han colocado en la cara de padre damián modo gran angular de la esquina de la torre de vamos abandonando ya rafael salgado y vemos que se van colocando poco a poco más soportes de erizo en estos soportes verticales aquí en la parte de padre damián bueno pues en estos precisos instantes continúan colocando tubulares ya sabéis que tiene que haber creo que un total de tres si tiene que haber tres en cada pirámide acaban de dejar otra tubular en la que ayer estaba completamente enganchada y ahí la tenemos descansando ya en lo que va a ser en la siguiente pirámide para luego formar esa parte esa parte de la viga corona en la parte superior que es lo único que queda por colocar ya por instalar en padre damián seguimos viendo aquí cómo continúan con este tabique en la que parece que van a enfoscar dentro de poquito ya sabéis que la parte inferior de momento ya ha sido enfoscada ha sido colocada los ladrillos y que ahora están continuando en la parte superior como tenemos ahora en pantalla que poco a poco colocan más ladrillos y siguen formando ese tabique in the night de momento en las bases en las bases no en los descansillos de lo que van siendo las plataformas estas escaleras que tenemos justo aquí en el nuevo edificio de momento no han colocado más chapa para formar esos descansillos de momento sigue todo igual que ayer ahí lo tenemos parece que acaba de llegar la tubular ahí vemos como todavía no están las las mismas pletinas parece que todavía están vacías parece que no ha llegado a su sitio y tiene que colocar los pernos en las pertinentes pletinas así que faltarían dos tubulares más para luego construir otra pirámide y luego posteriormente seguir colocando esos cordones superiores ya que es lo único que queda por formar aquí en la viga corona y llegamos a la parte central del nuevo edificio aquí en padre damián esta puertecita donde también acceden más maquinaria y más material para dejarlo aquí y seguir distribuyéndolo por las diferentes partes de padre también vemos toda la parte de la tripota esa línea de vida que tenemos a nuestra derecha donde tenemos en su interior a trabajadores pues haciendo como que trabajan y tenemos en la parte superior también esas líneas de vida donde van a continuar colocando esa chapa de acero colaborante para seguir construyendo esos descansillos lo que decíamos a nuestra derecha la instalación de lo que va siendo una de las tubulares una de las tres tubulares que van a seguir formando esas pirámides y ahí vemos al fondo los tubitos que parece que hay poco a poco los están uniendo más y cada vez que pasa más tiempo veremos como ya poco a poco veremos como ese beso que se ha producido en la parte de la viga corona también se va a producir en los tubos que tenemos en los entresijos del nuevo edificio me paro un momento porque mirad lo que tenemos ahí al fondo tenemos más lamas para la cubierta ya sabéis que en los días de partido nos podemos asomar por ese torreón y desde ahí podemos ver todo lo que hay acopiado en toda la parte de padre damián toda esta futura plaza totalmente verde que va a ser verde como el color esperanza y que muchas veces vemos esos armarios completamente vacíos ya sabéis que desde aquí siguen subiendo muchas lamas a la cubierta este plaza de sagrados corazones que parece que de momento no tiene ninguna pieza para meter al santiago bernabéu mirad cómo se desploma el plumín mirad el pedazo de plumín como has visto al principio del vídeo aquí que se ve más clara la imagen que no está la farola en medio y mirad el pedazo de plugin que hemos visto antes y lo poco que parece ahora desde esta perspectiva lo que es la vida lo que es la perspectiva el 4 del 5 de hito de este todas estas altimañas buenas que estamos ya en sana dos corazones subimos la mirada modo gran angular vamos a ver si tenemos nuevas mega piezas y efectivamente lo que tenemos son las siguientes tubulares que van a seguir colocando en esa pirámide que hemos visto en la parte de padre Damián ahí vemos con las pletinas puestas y vamos a sumarnos a ver si veis alguna algún cordón por un casual pero no creo está el cordón pequeñito el cordón pequeñito pero no tenemos un omega grande no tenemos el siguiente en la continuación que van a colocar en la parte superior de momento sigue lo mismo que ayer van a seguir yo creo que van a seguir izando tubulares a justo la parte vamos a encontrarla a ver si la vemos desde aquí no se ve desde aquí no se ve desde aquí toda la parte del lateral este aquí la tenemos donde siguen trabajando en los travesaños ahí en la parte superior siguen trabajando en los travesaños parece quedando ese último par de apriete tenemos novedades también en los soportes verticales de aquí de la esquina de la torre a donde precisamente vemos que siguen colocando conexiones en este caso en la parte inferior y que vemos como siguen colocando también en los otros ya colocados en la parte inferior la intermedia y en la parte superior para seguir reforzando los soportes verticales ya colocados ya instalados mirad cómo cae cómo desciende la conexión al igual que lo que va siendo la futura piel del Santiago Bernabéu está en esta parte de aquí justo en esta esquina vais a flipar porque os voy a poner aquí a la izquierda aquí una imagen de cómo va a ser esta esquina va a ser brutal bueno ya al fondo tenemos más soportes verticales que acaban de traer ahora mismo a la esquina de la torre a porque ojo 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 que han colocado más refuerzos en la parte de la puerta 38 qué bonito qué bonito bueno bueno a veces se quita el autobús y ahí vemos esos soportes verticales esos dos nuevos soportes verticales que han llegado aquí a la esquina de la torre a donde diréis dónde lo van a colocar jr donde lo van a colocar aquí lo van a colocar han empezado ya a colocar refuerzos al ladito de la puerta 38 entre la torre y la fachada de concha espina así que empieza lo interesante también la esquina de la torre a pegando por concha espina porque empezaremos a ver ya soportes verticales asomándose aquí por la puerta 38 miradlos aquí los tenemos en primicia aquí en el canal de jr mirad qué bonitos son tan gris ácidos tan alargados en forma para seguir colocando soportes verticales justo en esta parte de ahí venga entramos ya en concha espina aquí estamos un día más hoy 27 de septiembre ya casi a punto de acabar el mes mirad cómo pega el color amarillo de la grúa de aguilar en las mismas lamas ya totalmente desnudas aquí en el fondo sur bueno pues aquí estamos para finalizar la vuelta justo en el fondo sur donde la tienda oficial del real madrid tenemos esta pedazo de grúa de aguilar cada mismo tiene totalmente estirado el plume lo tiene por dentro porque está asomándose por la cubierta sur esa parte de las viseras y es que la grúa torre la que tenemos a nuestra derecha esta pedazo de grúa blanca acaba de subir una mega pieza que me acaba de decir tito libido que la ha pillado y es que han subido una visera más y aquí la encargada de colocar esos pernos para la visera y engancharla y anclarla completamente y definitivamente la grúa de aguilar con la jaula que tiene en su extremo y desde aquí desde la fachada sur me despido del exterior y nos vamos para el interior venga a veniros conmigo pero qué tal muy buenas y bienvenidos al interior del santiago bernabéu hoy 27 de septiembre de 2022 aquí estamos un día más las obras del santiago bernabéu pero esta vez en la parte interna toda esta parte del césped y demás en el que hoy en día estamos viendo esas máquinas fotovoltaicas esas máquinas que valen cada una 150 mil euros y que ya están trabajando en a pleno rendimiento en el césped del santiago bernabéu tanto en el lado sur como en el lado norte ahí las tenemos al fondo todos los trabajadores con sus trabajos pertinentes para hacer el mantenimiento al césped del santiago bernabéu al nuevo césped del santiago bernabéu vamos a ver qué está pasando por todo el área del santiago bernabéu hoy 27 de septiembre toda esta parte del fondo norte donde ya sabéis que están con la remodelación de los palcos de momento poca evolución se ve si se ve bastante en la parte superior entre el segundo y el tercer anfiteatro toda esa parte del nuevo tiro de cámara ahí vemos los asientos como lo vimos ayer y que poco a poco se ven más andales en la zona más trabajadores y se ve mucho más movimiento que la parte del primer anfiteatro toda esta parte de aquí donde todavía aguantan esas lonas azules las solonas que van poniendo en los días de partido y que lo que decía antes el trabajo ahora mismo que más parece que evoluciona sobre todo en el interior del es en la parte entre el segundo y tercer anfiteatro donde podemos ver a un pintor ahí un pintorcillo trabajando en la zona tenemos novedades también en el interior así que ahora lo vamos a sacar ahí tenemos la parte superior de lo que va siendo ese sky bar de lo que va a ser ese sky bar en la parte superior del lateral oeste donde vimos cómo formaban esa estructura y que a día de hoy pues pocas piezas han formado más es verdad que han estado trabajando y siguen trabajando hay mucho alboroto por la zona pero poco movimiento de piezas nuevas en la zona hemos visto que hoy proyectaban hormigón hormigonaban justo en la parte de la vida corona por fuera en la parte de la vida corona en el lateral oeste por parte de castellana lo hemos visto la parte del exterior y ahí tenemos todos los huecos de los futuros accesos que va a ver desde el sky bar hacia la grada y viceversa esas escaleras para dar acceso también al graderío y ese pedazo de bar que va a ver ahí en castellana donde ya sabéis que en la parte superior ahí donde las ríos atrás están arrastrando hemos visto también cuando hemos dado la vuelta más piezas para arrastrar de momento parece que no han colocado muchas más y ahí tenemos una nueva eso es posible que sea la que hemos visto antes por fuera faltaría la parte central toda esta parte de aquí faltaría por por colocar bajamos la mirada nos volvemos aquí al terreno del juego donde vamos viendo a estos operarios estos jefes de mantenimiento que están corroborando cerciorándose de que esté todo correctamente a esa nueva instalación ya sabéis que se terminó de colocar el césped en el día de ayer por la mañana y que ahora mismo hasta el partido de 8 asuna este partido este domingo que juega aquí el real madrid a las nueve de la noche va a ser todo muy cuidado todo milimétricamente medido y veremos a ver todos los trabajos de mantenimiento que hacen en el césped ese terreno del juego donde se va a disfrutar este partido y ahí tenemos cómo están soplando los asientos ahí tenemos la bombona de gas y ahí tenemos al trabajador con el soplador y es que eso significa que están limpiando los asientos de la grada baja del lateral oeste justo a la izquierda tenemos novedades porque ahí vemos otro nuevo camión que lo he visto esta mañana pasar pero no me ha dado tiempo a grabarle pero ahí tenemos esas piezas que van metiendo para la formación de las pasarelas auxiliares en el hipogeo también vemos al fondo esa esquina del fondo sur con el lateral oeste donde ya sabéis que han estado ahí arañando esas paredes para colocar esos paneles de encobrado y construir ese refuerzo antes de cerrar completamente esa esquina cuando esté ya el hipogeo terminado y nos vamos vámonos a la parte del fondo norte con el lateral oeste también a la esquina de ese quesito donde parece que la puerta en esa puertecita parece que como que se ha abierto más no porque eso es más grande a la vida cuando yo creo que cuando sea hormigo no es como que hicieron esa puerta de ese orificio más grande y vamos a asomarnos por la parte de la cubierta norte porque tenemos una novedad increíble la ha pillado tito líbido ese izado la ha pillado tito líbido y es que mirad lo que tenemos aquí en pantalla tenemos una de las viseras que va a formar en la parte de la cubierta en este caso sur lo que decíamos al principio al principio del vídeo del interior cuando justo salíamos entrábamos perdón desde el exterior por la parte del fondo sur justo enfrente de la tienda oficial una de las grúas en este caso la grúa torre es la que sujeta la pieza y la otra la amarilla la de aguilar con ese pedazo de plugin ese es un plumón no un pues sostiene lo que ahora mismo no vemos en pantalla bien pero está justo detrás de la pieza que es la jaula con los dos operarios para terminar de colocar y anclar esa mega pieza en la cubierta es posible de aquí al domingo que suban dos mega piezas como estas dos viseras una y dos veremos a ver cuántas suben pero es posible que de aquí no le dé tiempo a subir más veremos a ver eso es por hacer un cálculo un poco a ojo aquí tenemos toda la parte del fondo sur ese primer anfiteatro y segundo anfiteatro donde en los antiguos palcos tampoco vemos muchas más novedades tenemos esas líneas de vida esas lonas para los partidos pero pocas novedades más igualmente arriba en esos antiguos palcos también donde colocaron esa lona para los partidos y que poco a poco vemos visiblemente muy poco visible esas nuevas piezas esas nuevas esos nuevos entramados que van haciendo en el interior de esas galerías para lo que van a ser en un futuro pues puede ser que sean palcos vip o oficinas os veremos a ver yo apunto más por palcos pero bueno siguen trabajando ahí por culpa de la lona no podemos ver bien lo que están haciendo pero obviamente siguen trabajando porque en esa parte veo muchos trabajadores a través de la lona se ve un poquillo vale quito zoom volvemos al modo gran angular vamos hacia el mirador ahí parece que continúan cosiendo siguen cosiendo ese césped híbrido que ha llegado ahora mismo de arevalo oficialmente de arevalo y que ahora mismo siguen trabajando en él ya sabéis que es nuevo y que hay que mimarlo cuidarlo de momento la parte de tribuna tampoco presenta muchas más novedades aquí tenemos todas todo está todo este asiento de la parte de tribuna dentro de pocos días volvemos a tener fútbol aquí en el santiago bernabéu lo están dejando todo perfectamente cuidado perfectamente listo para que podamos ver y disfrutar del pedazo de espectáculo que nos da nuestro real madrid volviendo a retomar el tema de los vídeos marcadores de momento continúan los mismos de momento continúan los mismos en el lateral oeste ahí tenemos ese vídeo marcador en el primer anfiteatro y tenemos el otro justamente escondido aquí en justo la parte superior de la zona de presidencia y la verdad que hablando un poco de los anillos led que va a ver en el primer anfiteatro y en teoría también se habló en el segundo anfiteatro vamos a vamos a verlo en este anillo y luego en esta de aquí también en teoría va a haber otro anillo y va a haber otro anillo pero por lo visto parece que solamente van a hacer uno pero a mí me encantaría que hubiese no sé me encantaría porque cuando estuve en el civitas metropolitano la sensación que te da de tecnología de última generación tener un pedazo de anillo led donde se ve eso a la hora del espectáculo antes de comienzo del partido eso es una impresión súper bonita que das del estadio ojalá hiciese los dos ojalá de verdad que lo digo ojo porque he dicho que había una tubular en el exterior pero tenemos dos tubulares ya parece que hoy a primera hora es posible que hayan subido la primera pero ahí tenemos la que hemos visto en el exterior en padre damián es la segunda así que faltaría una pero fijaros la forma que empieza a coger ahí en la parte de padre damián ya para los cordones superiores fijaros la forma que empieza a coger ahí tumbaditos descansando donde hay arriba apoyar a los cordones superiores justo la parte de las pletinas de las tubulares justamente donde el vértice de este cordón ahí lo tenemos veremos descansar otro nuevo cordón yo creo que esta semana no se va a producir realizado de otros nuevos de otros nuevos cordones en esa zona ahí tenemos toda la parte del lateral este también vamos a ofrecer imágenes de esa parte donde tenemos esos nuevos ladrillos esos nuevos tabiques que van haciendo ahí vemos como poco a poco lo van formando para terminar de cerrar ese vértice esa separación entre la grada del fondo norte y el lateral este donde poco a poco pues bueno van colocando lo que digo esos tabiques donde empezamos a ver la construcción desde aquí abajo y poco a poco están subiendo hacia arriba poco a poco a poco y poquito a sí pero con buena letra se hace todo mejor ahí tenemos también al fondo a la parte superior de la torre de toda esa estructura del sky bar es estructura sky bar donde nos podremos tomar mojitazos esa agua negra in the night sin ninguna duda donde momento pues bueno pocas novedades poquitas novedades completaron ya esa chapa de acero colaborante de vez en cuando vemos algún trabajador pero el momento esa estructura sigue prácticamente igual y obviamente toda la grada del lateral este pues no conseguimos verla pero ya tenemos todas las láminas de grada prefabricada hay algunas veces que he pasado por ahí y continúan colocando e instalando peldaños para la misma grada obviamente desde ese lado este lado de aquí no se puede ver bien pero desde aquí se ve muy muy bien así que voy a intentar el domingo pasarme por ese lado de ahí para grabar las imágenes va a ser de noche pero bueno menos de una piedra bueno por estos tubulares que tenemos a nuestra derecha en la parte de la viga corona me imagino que durante toda esta semana colocarán la tercera que está preparada ya en la plaza de sagrados corazones una nueva visera que tenemos justo encima de nosotros y novedades en el interior así que hasta aquí el vídeo de hoy tanto del exterior y del interior muchas gracias a todos si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal dale al like y no olvides activar la campanita para que youtube te avise y notifique de los directos y vídeos que voy haciendo muchas gracias a todos y a la madrid chao chao